Hola, somos Chachi Llanone, una dupla de artistas formada por quienes hablan Daniel Llanone y Leo Ciaccio. Nosotros somos una pareja en la vida y en el arte, trabajamos juntos desde el año 2003, vivimos y producimos en Buenos Aires. En el año 2018 se realizó en el Museo Arte Moderno la muestra de nuestra amiga y artista Delia Cancela, la muestra se llamó Reina de Corazones, curada por Carla Barbero. En torno a esta muestra se realizó una actividad que consistió en un desfile llamado Blandos Volúmenes, para el cual fuimos invitados a participar. Esta actividad fue curada por Lucrecia Palacios. Nosotros participamos en esta actividad con dos piezas que diseñamos que se llamaron Chola Cholita y Guaranita. Estas dos piezas, Chola Cholita y Guaranita, fueron realizadas con cortinas de voal, que fueron estampadas previamente por nosotros a partir de patrones que utilizamos, desconstruyendo la pintura de algunas de las artistas de la modernidad. En el año 2017 hicimos una muestra en la Galería Ruth Benzacar, que nos representa aquí en Buenos Aires, una muestra que se llamó Arqueología Suave y tenía que ver con esta idea de la arqueología, de reconstruirnos nosotros como los seres humanos que habíamos llegado a ser a los casi 50 años. Y un poco era tomar referencia de diferentes lugares, de diferentes culturas, y que la pregunta era qué era lo que nos reconstruía y nos construía. Y por un lado hicimos una instalación que tenía que ver con un concepto de la pintura, una pintura en movimiento y en el espacio, que era una instalación de cortinas que se llamó Cortina Homenaje. Y el homenaje hacía referencia a las mujeres de la modernidad que en su momento, en el momento en que estaban vivas, no tuvieron el reconocimiento que nosotros considerábamos que deberían haber tenido. Entonces hicimos una investigación acerca de estas mujeres y muchas de ellas tenían un vínculo muy estrecho entre lo textil y la pintura. Entonces, todas las estampas que utilizamos para hacer esta instalación tenía que ver con la deconstrucción de las obras de estas mujeres y reconstruirlas, o rehacerlas, o re-homenajearlas a modo de Chachi Yanomi. Para nombrar alguna de ellas, fueron Bunta Stoll, que fue una de las directoras del Departamento de Textil de la Bauhaus, Ani Albert, Sonia Deloné, que nosotros consideramos Sonia Deloné como si fuese, si tuviésemos un ADN artístico, sería nuestra abuela. Yente de aquí de Argentina, y Elena Iscue, que fue una pedagoga, artista, diseñadora, peruana, que trasladó, o hizo un sincretismo entre la moda francesa y la cultura prehispánica, precolombina de Perú. Para realizar estas dos piezas, Chola, Cholita y Guaranita, lo que pensamos fue desconstruir el estereotipo de vestimenta masculina o por género. Esto surge a partir de una participación que tuvimos en la Marcha del Orgullo Gay acá en la Ciudad de Buenos Aires, en donde vimos la comunidad boliviana participando con sus trajes típicos. Los trajes típicos de cada región, ¿no? Entonces, a partir de eso, cuando recibimos la invitación, comenzamos a pensar en hacer también un homenaje a los pueblos originarios, a hacer una fusión entre lo que es la pintura y los trajes típicos que ellas y ellos portaban. La referencia a estos cuerpos disidentes. Y para eso convocamos a Silvia Gamarra con la intención de extender el concepto que nosotros tenemos de trabajar en colaboración y también incluirla a ella para que nos ayudara en la confección de estas dos piezas. Y nosotros lo que realizamos fue la reutilización de los materiales que son cortinas de voal, muy común en todos los hogares en los años 70, y que era un cierto gusto de la burguesía, ¿no? Por poner estas cortinas y utilizarlas. Nosotros las estampamos con patrones de estas mujeres artistas que, si bien todas fueron pintoras, encontraron un lugar donde ser más reconocidas que en el textil, ¿no? Entonces, a partir de las pinturas y de los patrones que ellas utilizaban, nosotros hicimos la deconstrucción y estampamos estas cortinas que luego devienen en estas piezas, ¿no? Entonces, viniendo con esta idea de la pintura expandida, de abrir y de ir más allá de los límites de pensar la pintura en el 2020 o 2019 en ese momento, fue pensar también cómo iba a ser nuestra parte del desfile, ¿no? Entonces, una de las premisas fue pensar, no como prendas, sino como un objeto escultórico, lo que iban a posar y, en este caso, a desfilar los dos performers. Por otro lado, absoluta libertad de movimiento, porque lo que queríamos hacer es tanto como fue en Ruth Benzakar, la instalación de las pinturas y las cortinas, que era como la pintura expandida en el espacio, en este caso era qué sucedía con la pintura en movimiento, ¿no? Entonces, esas fueron las premisas que les indicamos a los performers y a desfilar y a jugar en esa pasada, que fue en el museo, en el moderno, que fue muy hermoso, porque ahí empezamos, junto a Delia y a todos los artistas y artistas, a construir entre todos ese desfile, que fue muy hermoso. En nuestras prácticas, muchos son los temas revisitados, ¿no? Desde un primer momento siempre hemos trabajado con una, a partir de una investigación que hicimos de todos los pueblos originarios, también de sus mitos y leyendas. Como, por ejemplo, en la serie Los Herederos, en donde durante ese año hicimos una investigación sobre lo que era la decoración y los tocados que tenían en todas las, los abolicos de distintas regiones, los hombres, ¿no? Y ahí surge toda una serie de trabajos en donde veíamos cómo el maquillaje y la ornamentación masculina eran muy importantes y después con el devenir y con los siglos posteriores, esto fue como relegado al mundo femenino. También esto se puede ver en otra serie de piezas en donde nosotros trabajamos con el concepto de transvestirnos, ser otros y ser nosotros mismos, ¿no? Como, por ejemplo, en las piezas Angoumoa y Normandie, en donde nosotros nos representamos como damas de distintas regiones de Francia, ¿no? Otro de los conceptos que también trabajamos desde hace muchísimo tiempo y previo a lo que fue el matrimonio igualitario es el concepto de familia, ¿no? Las nuevas configuraciones de la familia en la sociedad. Nosotros somos una familia compuesta por nosotros y que viene a completar esta teoría divina, digamos, nuestros perros devenidos hijos más cortos, ¿no? Otras series también en las que nosotros trabajamos el estereotipo de la imagen o de la iconografía gay podría ser bomberos, en donde nosotros nos representamos como bomberos y auxiliados por este bombero y rescatados del fuego, ¿no? En donde detrás nuestro se pueden ver esos cuerpos perfectos a los que a veces se utiliza como una imagen del joven bello gay, ¿no? Otras series de piezas son también los mosaicos textiles, en donde nosotros dábamos a textil otro tratamiento y lo convertimos después de haberlos tenido en tecelas para parecerse a los mosaicos pompeyanos. En alguna de las piezas se pueden ver, como en creo yo, en la ticina, homenaje a todas estas mujeres artistas que son siempre recitadas en algunos de nuestros trabajos, como Annie Albert, las argentinas, Gente y Lili Prat, y también a las mujeres de la comunidad que trabajó en Alabama, que eran esclavas de plantaciones de algodón y que las técnicas y los trabajos realizados por ellos se conocen como los JIS-BEN, ¿no? Que eran esclavas de la plantación de algodón del señor Ben. En el año 2018 comenzamos a hacer un trabajo, como estábamos hablando, de colaboración y de colaboración de la colaboración, una muestra que se llamó Familias y Colores, que se hizo en el Centro Cultural Kip. Y un poco la idea fue construir una línea histórica con imágenes de los jiles artistas que pertenecían al colectivo LGTB, o que nos ayudaran a nosotros a ser los hombres gay maduros que somos hoy. Entonces, en esa construcción de entender cómo es una comunidad, o cómo es una sociedad o un colectivo, hicimos esta muestra. Y uno de los proyectos de la muestra era hacer banderas del arco iris, las banderas del orgullo, para mostrarlas durante el tiempo que duraba la exposición en la sala. Y en el proceso del trabajo se nos ocurrió o queríamos también pensar cómo podíamos hacer participar a todos estos amigas que no eran artistas, que no estaban dentro del mundo de las artes visuales. Entonces, lo que hicimos fue pedirle que nos donen una ropa que les pertenecía y ahí construir con esa ropa, como el símbolo de la segunda piel, una bandera. Y esa bandera la hicimos, y una bandera muy grande que mostramos en la sala del Centro Cultural, que en esa instancia era una pieza de arte con todos los recaudos, y decidimos prestársela a la carroza loca en la Marcha del Orgullo, en noviembre en Buenos Aires, y esa misma pieza se transformó en una bandera, en una pieza o en una bandera solamente que se depilaba en la marcha. Entonces también en ese punto estábamos representados nosotros, los amigos, las amigas, les amigues, dentro de ese colectivo. Entonces ahí nos interesaba mucho entender cómo funcionaba el espacio público y el espacio privado con una obra nuestra, una pieza nuestra. Así que eso fue una manera de homenaje también y ser los portavoces de esta comunidad. Cuando planteamos el desfile o planteamos la idea de aceptar, participar en el desfile, nos interesaba mucho la relación que nosotros tenemos con respecto a la pintura y al cuerpo. Tanto como hicimos en la obra La Segunda Piel, que es la bandera que hicimos con la ropa de nuestros amigos, que también era poner el cuerpo de ellos en esa obra, en esta, en Chola Cholita y Guaraná Guaranita, tiene que ver también con cómo meter la pintura, o cómo abrir los límites de la pintura en el mundo contemporáneo. Entonces en este caso tuvo que ver con el movimiento y el cuerpo de los performance a la hora de, no sé si desfilar, pero sí de mostrar la pintura en un espacio recorrible. Entonces eso fue lo que le propusimos un poco a los performance y se entendieron muy bien y construimos entre todos esa pasada de la pintura por un minuto. Y aquí tenemos algunos de las partes de los artículos. También otro punto que desde un comienzo, desde que comenzamos a trabajar juntos a construir esta dupla, este relato de A2, fue el tema de que nos interesaba utilizar el textil, si bien nosotros venimos desde la pintura, nuestra formación académica de la pintura, con la intención también de borrar los límites, las fronteras entre género y tarea. ¿Y qué pasa cuando dos hombres se apropian de técnicas como el bordado, por ejemplo, o la estampa, inclusive, para construir este relato? Como el bordado también como una tarea relegada al mundo femenino, que cambia y se modifica cuando la realizan dos hombres. Y en ese concepto nos interesaba mucho la idea del espacio público y el espacio privado. Nuestro estudio es nuestra casa. Entonces, el espacio doméstico, que tiene los estereotipos de lo femenino, nosotros lo transformamos también en algo masculino. Dos hombres, una pareja gay, trabajando en su propio hogar. Entonces, era también romper o blurear un poco esos límites acerca de lo que se espera del espacio privado. Y también a la hora de mostrar en espacios públicos, una obra termina siendo, posiblemente nunca la pensamos como, esto va a ser un espacio público, entonces, cuando pasas a estar en el espacio público, ¿cómo una pieza se puede transformar? A nosotros nos interesa mucho participar en todo este tipo de actividades, que más allá de celebrar la vida y la obra de nuestra amiga Delia Cancela, también son actividades inclusivas, en donde nos dan la posibilidad a todos los artistas visuales de diferentes ramas, como tratar de, o con diferentes intereses, poder poner en diálogo nuestras obras. Y es una gran fiesta para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!